Bueno, como dije... hola, hola, volví. Este es el segundo video. Como dije, voy a tratar de explicarlo en 10 minutos o menos. Primero tengo que explicar algunas cosas de base para que se pueda comprender lo que voy a explicar después. El avance de la civilización humana viene llevada adelante esencialmente por dos cosas. La gran mayoría de la intuición, o sea, el pensar del ser humano, o sea, lo que queremos, lo que pensamos espontáneamente. Y lo que nos decimos tenemos que pensar, o sea, lo que escribimos. Yo, por ejemplo, le digo, me viene de... tengo ganas de, no sé, ir a buscar un durazno al río. Eso sería la voluntad espontánea de la civilización. Después está... voy a ir a buscarlo con un balde, le digo a un amigo y quizás espero al atardecer cuando la fruta está más fría. Eso es el decirme cómo lo voy a hacer. El decirme cómo lo voy a hacer es lo que escribimos. O sea, la realidad grabada, registrada. La realidad registrada, como lo que escribimos en piedra, en papel o en video, queda para luego ser referida una y otra vez. No cambia, pero la incorporamos al avanzar de la civilización, sea en el momento que la producimos, que en un momento subsecuente cuando queremos hacer algo. Pero quizás pienso, tengo ganas de ir a buscar a ver si encuentro uvas y no sé exactamente dónde encontrarlas. Entonces me refiero a lo que escribí respecto al durazno para ver si aprendo algo. Entonces la civilización es la combinación de ambas, pero estas ambas no se mezclan. Porque la realidad viviente, o sea, la realidad espontánea, está continuamente respirando y pensando y procesando lo que ve, lo que interpreta del mundo que a su vez observa y ve, hecho de la fusión de la realidad registrada, o sea, lo escrito y lo espontáneo. Bueno, lo que dice la gente es una combinación observador de su realidad espontánea y lo que está repitiendo porque lo leyó en algún lado. Estas dos esferas, digamos, juntas llevan el mundo adelante. Bien, ahora, ¿qué sucede? La realidad, o sea, al pensar espontáneo de la civilización o de los seres humanos, naturalmente está mucho más ligada, mucho más conectada y armonizada con lo que es el diseño natural de la vida, de la conciencia del ser humano, del cosmos, del orgánico. Mientras que el razonamiento que grabamos, o sea, lo que pensamos tenemos que pensar, la lógica del ser humano, es una construcción en sí misma hecha por el razonamiento y la lógica de esta criatura que es el ser humano. En su pensar, sus deseos y su voluntad, en pensar lo que tiene que pensar, vienen condicionados por una serie de objetivos que tiene la vida. Sobrevivir, sustentarse, superarse, sanarse, obtener, tener, dar y todas las cosas que son el impulso natural del ser humano. Solo que, al procesarlo, lo razona con una cierta lógica y ese producto, ese pensar, es un producto que termina siendo una expresión auténtica, si bien motivada por el ser natural, pasa y está transformada a través de la lógica y el pensar exclusivo a esta criatura, al ser humano, como piensa el ser humano. Entonces, así se crea su pensar registrado, grabado, o sea, el pensar lo que tiene que pensar para lo que quiere obtener. Este, por el otro lado, no está tan ligado a lo que es una armonía con lo natural. En efecto, nosotros vemos que tenemos una civilización que está constantemente tratando de reinventar la rueda. No obstante, el diseño natural del cuerpo y el ser humano y la sociedad, que funciona también por el ejemplo del mundo animal y por un montón de cosas que nos enseñan la naturaleza, de cierta manera, nosotros pretendemos crear una ingeniería de lógica, que por ahí quiere reconfigurar la sociedad, el comportamiento, cómo nos tratamos, si perdonar o si no perdonar, cómo gobernar, cómo distribuir la comida, cómo distribuir vivienda, y todo esto que es el resultado del actuar de nuestra mente lógica. Obviamente, no está tan armonizada con el mundo natural, porque si no, por ejemplo, nadie estaría viviendo en la calle. Porque si vos mirás al mundo natural, no hay ningún ser que no tenga la misma casa, como se dice, la misma vivienda que tienen los demás seres de su especie. Mientras que nosotros, con esta lógica inteligente, reinventamos cómo nos vamos a administrar, cómo vamos a organizar nuestra sociedad y creamos lo que creamos. Bien, por lo tanto, el pensar espontáneo, viviente, constante, el que está más armonizado, el que suscita nuestros deseos instantáneos y espontáneos, está mucho más consciente de lo que es la única colectividad humana. O sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona que nos erró, nos hizo un mal sin darse cuenta, pensamos quizás, intuitivamente, no separamos la persona. O sea, quizás nos condicionó a desconfiarlo la próxima vez, pero en realidad nosotros estamos muy subconscientemente pensando, esto lo podría haber hecho cualquier persona, cualquiera podría haber robado, puesto en esas circunstancias. En el pensamiento lógico, tenemos, o sea, el pensamiento grabado, el que explica la civilización y el porqué de la ley, por ejemplo, tenemos otro tipo de razonamiento. Son razonamientos que provienen de mucho tiempo atrás. La realidad grabada, o sea, lo que venimos diciéndonos tenemos que pensar, y lo escribimos para estudiarlo, y luego viene tomado en las manos de aquellos que van a liderar una sociedad, una ciudad, un partido político, un gobierno, administrar una compañía. O sea, las cosas que tienen ingeniería y construcción, vienen lideradas por el pensamiento que fue ingeniado y diseñado a pensar de cierta manera. Y este es un movimiento que viene, como dije, si bien armonizado, incluido, fundido, junto a la realidad espontánea, viene armándose a sí mismo. O sea, creemos lo que hay que creer, porque antes hubo que creer esta otra cosa. Y esto nos hace llegar a muchas cosas que tomamos como principios o creencias o comprensiones de base que provienen muchas veces de escrituras, de religiones, de valores civiles, con tonos de moralidad religiosa, y un montón de cosas que nos venimos creyendo es la historia que explica al ser humano. La historia que explica al ser humano. Y esto nos ha llevado a creer con respecto a nosotros mismos un montón de cosas. Un montón de cosas que han sido escritas, que continuamos a estudiar. Y cuando llega el momento de discutir, generalmente no discutimos con las cosas más intuitivas, armonizadas a lo orgánico, que dirían, bueno, esto le podría haber pasado a cualquiera. Sino que discutimos con las cosas que creemos debemos pensar, las cosas que creemos más inteligentes, supuestamente. Supuestamente. Más inteligentes. Como que, por ejemplo, que el hombre nace en el pecado, y que luego está desafiado a superar su propia naturaleza, y por lo tanto tiene que esforzarse a comportarse de cierta manera, y tiene que aprender y ser educado, y que si no el castigo es justo porque daña a la sociedad, del que no respeta las leyes de comportamiento que tratan de superar su tendencia al mal. Y todas estas ideas son cosas que vienen de la parte escrita, enseñada. O sea, lo que creemos explica nuestro ser, y por lo tanto es lo que nos enseñamos a pensar. A ver, voy a detenerme acá un segundo. Bien, anteriormente yo he proseguido de una manera distinta a la que voy a hacerlo en este momento. Voy a simplificar las cosas. O sea, anteriormente he dicho que lo más importante que podría llegar a hacer el ser humano es darse cuenta que su lógica racional tiende a equivocarse. La ciencia siempre nos creemos descubrir, inventar algo, y al poco tiempo resulta que nos hace amar al cuerpo, o ese material no aguanta y el puente se cae. O sea, nuestra ciencia, nuestro pensar lógico, esta ingeniería grabada de razonamiento que explica el porqué de la naturaleza y también de nosotros mismos, como característica incambiable, es que trata de comprender la naturaleza, no lo hace porque no es naturaleza, entonces siempre, tarde o temprano, pisa mal y falla. Y que lo más importante que podríamos hacer es darnos cuenta que estamos en una condición perpetua de desbalance y desequilibrio que nos hace querer vivir y aprender y crecer, o sea, por un lado es buena, es algo bueno en realidad porque permite el goce de la libre voluntad, permite el goce de la libre voluntad en que tenga algo para hacer, corregir este constante y perpetuo desbalance y fallo. Entonces lo mejor que podríamos hacer es asumir como primero y fundamental que nuestra tendencia es equivocarnos, no porque somos tontos o defectuosos, sino porque no podemos alcanzar algo que es más grande que nosotros. Es imposible alcanzar la creación, entonces es como una fatiga, un cansancio, un esfuerzo que da satisfacción porque estamos siempre llegando a algo mejor, no es algo malo, la libre voluntad y el constante estado de imperfección y de desbalance o de tener más inteligencia, o de tener más inteligencia de la que sabemos hacer para bien, usar para bien. Pero esta vez lo voy a explicar de otra manera, voy a simplificar esto. Y lo voy a hacer apenas me recuerdo porque me acabo de olvidar de otro. Ahí está, ok. La comprensión orgánica, o sea, la verdad científica de la comprensión, el entendimiento, la inteligencia que comprende lo natural parte del ser humano siendo una sola entidad. O sea, si vos mirás el bosque o si vos mirás cualquier especie viviente, consciente, animal o planta en el mundo la evolución y la creación natural, no me refiero a la creación religiosa, sino que la creación cósmica tiene como propósito la especie, no es que creo, inventó uno solo y después tuvo que hacer dos para que se repliquen y terminaron haciendo un grupo. No, ocurren estallidos de pluralidades en la creación. O sea, que somos primero, y en la evolución, muchos estallidos simultáneos de pluralidades crecen como las fracciones prácticas, o no sé cómo se dice en castellano, de una nube que se expande en el cielo, ¿no es cierto? O sea, varias masas que aparecen como pluralidades. Entonces el ser humano es primero y todo una colectividad y se necesita, nos necesitamos entre nosotros prioritariamente antes de que sea lo más importante establecer nuestra individualidad, que va un poco contrario a lo que muchos creemos en el occidente hoy. En realidad yo voy a tener más éxito si los que me rodean tienen éxito, si los que me rodean están bien, sanos, como tienen que ser según el diseño natural de nuestra especie, que sabe procurarse cómo comer, cómo protegerse su tendencia, o sea, los que me rodean, es también incluirme a mí. O sea, que si ellos están fuertes y bien, yo voy a estar fuerte y bien. Bueno, esta es la lógica Gaia del Olvoducinista. Entonces, si el pensamiento espontáneo está más cercano a comprender esto, quiere decir que nuestro razonar lógico, o sea, ese que nos decía lo que tenemos que pensar para explicarnos a nosotros mismos, que luego lo escribimos y lo estudiamos y lo enseñamos, ya sabiendo que tiende a equivocarse, ha explicado el ser humano de cierta manera. Y lo que ha explicado esta lógica de razonamiento literaria, es un montón de cosas que más o menos terminan diciendo que el ser humano es un problema, que nace, algunos nacen mal, queriendo lastimar, o que nacen en el pecado, que tiene un desafío, que tiene que lograr algo que no puede superar su propia naturaleza, o sea, que se va en contra y simplemente estamos condenados a esta batalla contra nosotros mismos. Esto parece describir el mundo y lo vemos corroborado con muchas maneras de explicar al ser humano, antiguas y modernas. Y digamos que no va de acuerdo con la explicación natural, que es que el ser humano en realidad, como prioridad, como directiva fundamental y esencial, siempre busca reagruparse, a reunirse, a hacer una sola pluralidad. O sea que, si en realidad tomamos esa lógica, todo desconocimiento, error o mal, equivocación, o cosa que pueda llegar a perpetuar el ser humano contra otro, es algo que profundamente no es deseado. No es deseado, no quiere eso en realidad, su ser más primitivo, más orgánico, más natural. Lo que quiere es ser aceptado, incluido e igual a los demás. Y esto lo sabemos, esto también se dice. Solo que están todos estos conocimientos como desparramados, no están conectados. Por lo tanto, si comprendemos que el ser humano a veces lastima por enojo, o quiere cambiar porque se cree que es más importante que prevalezca lo que él cree pensar, está mejor pensado que los demás, y por lo tanto pelea y se opone a los que dirigen porque se cree que está haciendo un bien. O sea, todos los que se oponen en la política, los gobiernos, los que van a la guerra, los que confrontan, los que quieren cambiar un país, todos se creen que están haciendo algo mejor que los que están peleando. Solo que nosotros, lamentablemente, vivimos, especialmente últimamente, un mundo en que tenemos que pensar que uno está equivocado y el otro está correcto. Pero en realidad los dos se creen que están llegando a lo más correcto. Entonces, si comprendemos esta lógica absoluta, o sea, en realidad estamos todos buscando devolver a la totalidad de todos, quiere decir que todas las instituciones basadas en este antiguísimo cuento que se enseña a pensar según lo que fue escrito y pensado anteriormente, está equivocado. O sea, sabemos también, tenemos ciencias tipo de rehabilitación y reinserción en la sociedad, en la constitución italiana, por ejemplo, la cárcel no tiene que servir para castigar, sino que para devolver a la persona a la sociedad. O sea, tenemos conocimientos aislados, desparramados, pero lo que no ha puesto bien la columna en su pie es el hecho que todo ser humano, disparando para cualquier lado que esté disparando, buscar una guerra, buscar derrobar, desparramar, quitarle a este o al otro egoísta, abandonar, desparramar para aquellos y no para los otros, excluir y culpar a los demás. Está en realidad buscando, o sea, su motor más profundo que lo está llevando adelante, es un buscar, reunificar y reinserirse, y hacer que los demás, o sea, hacer que el grupo se reintegre. Y si comprendemos esta base, esta base de esta fuerza fundamental, que nos reluce como, en realidad, hace evidente, digamos, que todos los otros razonamientos construidos por la ingeniería de nuestro qué debemos pensar, según lo que fue escrito, enseñado anteriormente, está equivocado, quiere decir que ya tenemos un ancla, tenemos ya algo donde poner una piedra, digamos, ¿cómo se dice? una línea para una línea delineatoria que debería darnos una referencia para dónde empezar a transformar, cambiar, y repensar todos los sistemas de administración civil y principios de gobernación y de relaciones internacionales, y de principios y bases diplomáticas, y de comercio y de industria en el exterior, y de distribución entre nuestros propios ciudadanos, y todo, o sea, todo ahora, de repente, tendría una pared, o sea, una línea a dónde medir su error, y en dónde se equivoca, y por qué, y a qué cosa, y cómo cambiarla. en pocas palabras, darnos cuenta de esto, que el ser humano siempre quería en realidad estar junto a los demás, y no buscaba de lastimar a nadie, ni de separar a nadie en lo más profundo de su ser, potencialmente nos debería provocar a pararnos, a detenernos, y decir, bueno, teníamos, estábamos equivocados, estaba todo mal pensado, tenemos que ahora, con este nuevo principio, buscar de ayudar a que la especie pueda lograr lo que profundamente busca de hacer, que es la reunificación, y yo siempre pienso a la historia de la torre de Babel, no sé por qué, siempre, bueno, sí sé por qué, porque en la historia de la torre de Babel, dice que el ser humano quería alcanzar, o sea, su inteligencia racional, esto que nos, este regalo que tenemos, porque en realidad nuestra inteligencia racional, o sea, en decirnos lo que tenemos que pensar, y educarnos a leer lo que pensábamos antes, no estaba equivocado, etc., es un regalo, es un don, porque es lo que nos permite descubrir las vacunas, distribuir la comida, protegernos de los terremotos, y morir con paz y salud, en vez de en un modo terrible, como puede morir un animal, este, entonces, con su inteligencia, el ser humano estaba tratando de alcanzar a Dios, ¿y Dios qué es? Dios es lo máximo que aún ni siquiera llegamos a conocer, nuestro potencial máximo y el origen, o sea, lo que siempre fuimos capaces, pongamos a Dios creador antes y después, su propósito y su creación, pero, digamos que lo óptimo que puede llegar a ser nuestra inteligencia racional, o sea, nuestra inteligencia agravada, a educarnos, a pensar cómo tenemos que comprendernos, sería un instrumento que si bien continuaría a existir en un perpetuo desbalance y desafío de estabilidad, potencialmente llegaría a su máxima y óptima comprensión de lo orgánico a modo de asistirnos en vez de fallarnos y lastimarnos e irnos en contra, debería servirnos para maximizar la experiencia de la vida y el porqué de la vida quizás también este entonces en esto querían los hombres llegar a la a Dios pero Dios a su vez los hizo hablar distintos idiomas para que no lo alcanzaran según dice el cuento pero yo me pregunto si todo es Dios entonces hay un propósito más grande por el cual o sea no solamente un propósito pero algo que no se podía evitar iba a ser nuestro camino de todas maneras y es que nos desparramamos sobre la tierra por tanto tiempo y por tanta distancia que aparecieron nuevos idiomas y ahora estos nuevos idiomas son un beneficio porque en realidad a través del idioma y del hablar se procesa nuestro razonamiento y la originalidad del razonamiento o sea que tenemos 200 maneras distintas de curar una enfermedad de sanar el hambre de construir una estructura mejor para los para la tierra para que vivamos mejor o sea en vez de tener solo un ingenio lógico que nos enseñamos generación después de generación lo bello es que tenemos 100 inteligencias distintas con el mismo objetivo para el ser humano que es el ser humano entonces el cuento de de la Torre Babel es fantástico porque lo que nos enseña es deberíamos honrar la separación de los idiomas y entendiendo su beneficio o sea como nos complementamos para inventar 100 veces mejor las cosas o descubrir 100 veces mejor o descubrir cosas que no veíamos antes gracias a que algunos idiomas sí lo pudieron ver eventualmente quizás sí con calma diseñaremos un idioma porque la fuerza primordial y más fuerte es la de reunificarnos o sea que queremos seguir alcanzando a tocar a Dios con la Torre Babel pero primero teníamos que comprender respetarnos y después de que aprendiésemos a respetarnos y darnos cuenta de un montón de cosas que nuestra inteligencia nuestros idiomas a través de esta o sea que nuestra inteligencia lógica grabada y educada a través de cada uno de nuestros idiomas ninguna había todavía alcanzado a realmente hacerse bien a su propia especie sino que siempre caía corta o sea que terminaba haciéndonos mal a sí mismos cuando finalmente nos dimos cuenta de que lo principal era la no la separación inédita que nos creíamos sino que que partíamos de una unidad que volvía a ser una unidad colectiva por lo tanto aprendimos a diseñar un mundo que realmente nutría y apoyaba al ser humano completo y a todo individuo por lo tanto entonces ahí después quizás finalmente la historia se concluye con que nos pusimos de acuerdo en inventar un solo idioma para que todos pudiésemos hablar el mismo idioma y quizás nos quedamos también con un segundo idioma en el mundo que todos que distintas partes del mundo podrían también hablar pero creo que eso Dios no lo permite en la historia de Babel hasta que no aprendamos que nunca se trató de que un solo idioma dominase a los demás idiomas así que bueno ahí está ahí concluyo la segunda parte chao y gracias